Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia En un nuevo programa de videojuegos Muchisimas gracias a todos de verdad por el apoyo mostrado En los últimos videos Muchisimas gracias por ese apoyo de likes Vamos a superar el video anterior así que vamos allá Chicos con esos likes arriba A ver si podemos superar los 200 likes Muchisimas gracias Se agradece un montón, no cuesta nada Y de verdad me hacéis muy feliz Sobre todo los comentarios de apoyo Sois realmente impresionantes Muchas gracias Y atentos porque hoy tenemos un menú impresionante Vamos a hablar de un notición Porque atentos ProjectsCloud permitiría Retransmitir juegos de Steam y Epic Games Store Vamos a hablar de ello En Xbox Series X Porque tenemos nuevos detalles Aparte de esto de XCloud Tenemos detalles Del uso del DLI En rendimiento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a verlo Vamos a verlo porque os interesa Y creo que muchísimo Y sobre todo Para aquellos y aquellos que no me conozcáis Soy DJ Prieto Suscríbete Aquí abajo donde pone suscribirse Le das, te suscribes Y activas la campanita Y estarás notificado Para todo lo que va a venir De Xbox Series X PlayStation 5 Y muchísimas más cosas En este año Que promete ser increíble Y ahora sí Nos ponemos en situación Y lo primero que vamos a hablar Es que Microsoft Y Epic Games También cancelan Su asistencia En la GDC 2020 Esto lo supimos ayer Y ahora Lo vamos a explicar muy bien Porque muchas páginas Han dicho que Microsoft No iba a estar Que se cancela Y que nada Pero no Pero atentos todos Porque Microsoft Planea trasladar sus planes A un evento digital Que se va a retransmitir En directo Y que contará Con los anfitriones De la mayoría de sus sesiones Y esto hay que dejarlo claro Porque he visto Que muchas páginas web Han puesto títulos Catastrofistas Y es una pena Porque esto es una pena Porque la feria suma Más de 5 importantes bajas Sinceramente Y al final Pues es una putada Que se acumulen Tantas malas noticias Para la GDC Una feria de videojuegos Que se tiene planeada Su celebración Del 16 al 20 de marzo En San Francisco, California Después de que Sony O Curus Que fueran las primeras compañías En anular su asistencia Kojima Productions Hizo lo propio Hace tan solo unos días Pese a las diferentes charlas Que había confirmadas Y los rumores Sobre ese posible DLC Para su videojuego Pues ahora Hemos podido saber Gracias a Gaming Vault Que en las últimas horas Se ha dado a conocer Que nuevas bajas Se suman A la de Electronic Arts Porque tampoco va a ir Y Microsoft Y Epic Games Tampoco Los de Redmond Han querido explicar Que quieren ejercer Mucha precaución Ante la salud Y la seguridad De los jugadores Desarrolladores Empleados Y socios En todo el mundo Como principal prioridad Dado que en todo el mundo Se está experimentando Crecientes riesgos De salud pública Asociados al coronavirus Pues Microsoft Planea trasladar Como bien os he dicho Al principio Sus planes A un evento digital Que se retransmitirá En directo Y que contará Con los anfitriones De la mayoría De sus sesiones Así como Los paneles Confirmados Para la GDC Por su parte Epic Games Ha explicado En un breve comunicado Que el motivo De su cancelación Se debe a la incertidumbre En torno A las preocupaciones De salud Tal y como Se puede observar En las redes sociales De Unreal Engine De momento La organizadora La organizadora De la GDC No ha anunciado Una cancelación O retraso De la feria Aunque si ha mencionado Que llevará a cabo Medidas de higiene Especiales Entre todos Sus asistentes Es una pena Yo creo que Incluso la feria Peligra Veremos que va a pasar Pero esperemos que no En fin Seguimos informando Vamos a hablar ahora De notición De este vídeo Que sin duda alguna Es que Xcloud Permitiría retransmitir Juegos de Steam Y Epic Games Store Que Microsoft Está trabajando En una tecnología Con complejidades Muy similares A las de GeForce Now De Nvidia Y es que la tecnología En streaming Ha llegado A la industria De los videojuegos Para quedarse A día de hoy Es cierto que todavía Contamos con proyectos Que no acaban De encontrar Lo que buscaban Como Stadia O Playstation Now Otros sin embargo Se muestran En condiciones Más prometedoras Como GeForce Now De Nvidia Y ahora conocemos Que Xcloud Otro de los pretendientes Del futuro Busca una complejidad Como esta última Así pues A pesar de que Desde hace un tiempo Hemos visto Como el servicio En preview Brillaba en su ejecución Mediante dispositivos Android Microsoft Está trabajando Ahora Para que la magia De Xcloud Se extienda A la librería De PC De los jugadores Incluyendo Títulos De plataformas Como Steam Y Epic Games Store Esto es lo que Comentaba El periodista Brad Sams De Zurrot Vía VGC Microsoft Está trabajando En exactamente La misma tecnología Que GeForce Now Y está por llegar Creo que lo anunciarán Muy pronto Simplemente sé Que Microsoft Tiene la tecnología Para que tú Puedas jugar A un juego En tu PC Y además Tengas la capacidad De retransmitirlo A través de Xcloud Hasta cualquier tipo De dispositivo Recordamos En este sentido Que Microsoft Ya anunció Hace un tiempo Que Xcloud Aterrizaría A lo largo de 2020 Para Windows 10 Por lo que Ciertamente La compañía Parece tener Grandes planes Respecto a dicha iniciativa Por el momento Hay que destacar Que Microsoft No ha realizado Ningún comunicado Oficial Sobre la posibilidad Expuesta Aunque sería De esperar Que esto Acabará cumpliéndose En cualquier caso Habrá que tener paciencia Y esperar a uno De los noticiones Que puede ser Uno de los noticiones Del año Sin ningún Tipo de duda Estoy Segurísimo De verdad Tan seguro Que lo estoy diciendo En este vídeo Como que si esto es cierto El pelotazo Sería máximo Lo digo de verdad Y con el corazón Porque Brutal Brutal Lo que está haciendo Microsoft Hay que aplaudir Porque está haciendo Yo creo que las cosas Realmente muy bien Y ahora vamos a hablar De Xbox Series X Tenemos nuevos detalles En el uso del DLI En rendimiento Nuevos detalles De la retrocompatibilidad ¿Qué es esto? Pues bueno Atentos Porque gracias al programa 647 Del podcast oficial De Xbox Live Que tiene como título ¿Qué puedes esperar De la nueva generación De consolas? Hemos sabido La opinión Y más detalles Del DLI Que básicamente Es el Dynamic Latency Input Y cómo funciona La retrocompatibilidad Con consolas anteriores En boca de Jason Ronald Director de gestión De productos De Xbox El DLI Es un sistema Que permite La baja latencia Y menor tiempo De reacción Del procesador De la consola Sobre todo En juegos Y software De Xbox Series X Característica Que los jugadores Habían pedido Para evitar El mal rendimiento De los juegos La rilandización Y otros problemas Añadidos Que tenían Con la tasa De frames Por segundo De los títulos Next Gen Que necesitaban Esta característica Pues bueno Han dicho Lo siguiente Una de nuestras áreas De enfoque Los jugadores Realmente exigen Una experiencia De baja latencia Y quieren tener Los controles Más precisos Y receptivos El DLI Es una nueva tecnología Que hemos introducido Que en realidad Permite al juego Obtener la entrada Más reciente Del jugador De esa manera No perderá Su entrada Incluso si su entrada Ocurre en diferentes cuadros Esa latencia Ultra baja Es fundamental Para tener una experiencia De juego Realmente excelente En juegos de 120 Imágenes por segundo En cuanto a la retrocompatibilidad Jason Ronald Comentó Que el mismo equipo Que se encargó De la compatibilidad De Xbox Y 360 One Están trabajando En esta función De Xbox Series X Los juegos retro Tendrán una mayor resolución Una tasa de frames Por segundo estable Y mejoras De reescalado dinámico Aseguran Que nuestro equipo De retrocompatibilidad Es uno de los mejores De la industria Y realmente Están analizando Las nuevas oportunidades Que ofrece Xbox Series X Siempre Respetando La integridad artística Del creador original Pero al mismo tiempo Quieren que estos juegos Se vean Y jueguen mejor De lo que han visto antes Los juegos Que utilizan técnicas Como el escalado De resolución dinámica Se van a beneficiar De la potencia adicional De Xbox Series X Al poder ejecutarse Siempre a la resolución Más alta La más alta posible Mientras mantienen La velocidad De fotogramas Constante Sin duda Información Extraída Del propio podcast De Mayor Nelson Que podéis Ir vosotros En cualquier momento Y verla Y no hay ningún tipo De problemas Además tenemos Una gran noticia También relacionada Con Xbox Series X Y es que La producción De la consola No se está Viendo afectada Por el coronavirus Recordad Que el coronavirus Está siendo un elemento Muy perjudicial Para la industria Del videojuego En las últimas semanas Desde cancelaciones De conferencia Hasta reportes Que aseguran Que puede provocar Retrasos Tanto En la llegada De juegos Como de componentes Sin embargo Y aunque en un primer lugar Se temía Que Xbox Pudiera ser afectada Microsoft Ha confirmado Que la producción De Xbox Series X No se está Viendo afectada Por el coronavirus Y esto Es una gran noticia En un comunicado De prensa La compañía Dijo que había Proyectado en enero Que los ingresos Para el segundo trimestre De este año fiscal Estaban entre 10,75 Y 11,15 No obstante La brecha En la proyección Fue gran Debido al impacto Desconocido Del coronavirus O sea Esto es una gran noticia Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Y bueno Hay que Alegrarnos Al menos Nos vemos en la siguiente Chao, chao, chao Subscribe, motherfucker